Muy buena noche de viernes, como siempre un placer poder estar aquí para poderle informar ya culminando esta semana, pero lo tenemos que hacer Luis, muy buenas noches con información de última hora. Así es María René, no sin antes recordar que estamos a horas previas de la transmisión de Noticiete, ininterrumpida de la segunda ronda de elecciones, ya ha concluido la campaña electoral, mañana al mediodía entre en rigor la ley seca y por supuesto tendremos mucho de la información del envío de papeletas y demás en esta misma emisión. Así que debemos iniciar, ya que esta noche se produjo un ataque armado que dejó dos personas heridas. Tenemos la información completa con Samuel Orozco, nuestro enviado especial ya en la unidad móvil de Noticiete. Adelante Samuel, buenas noches. Hola Luis Pellecer y María René, buenas noches televidentes de Noticiete. Hace pocos momentos se registró un ataque armado en el sector de la 6ta avenida 12 calle de la zona 12 capitalina. Vean ustedes los videos al momento que los bomberos comienzan a trasladar hacia estos heridos. En pocos momentos ustedes van a observar cómo es que se da este traslado. Un momento de hermetismo al momento de que las personas observan que sus familiares van a llevárselos. Ahí es donde vamos ingresando nosotros hacia la 6ta avenida 12 calle porque en principio no se sabía cómo y qué había ocurrido exactamente. Luego se confirma que son dos personas las cuales han resultado heridas en este ataque armado. Estamos hablando del menor Jefferson José Zuleta García de 15 años y una persona identificada como Cristóbal Alexander Paz Peril de 18 años. Al momento que esto se registra, pues la Policía Nacional Civil inicia una persecución tomando en cuenta que se hablaba que a bordo de una motocicleta negra que escapó el tripulante hacia la calzada Raúl Aguilar Batres y también un vehículo negro que se internó siempre en la zona 12 capitalina. En el momento que esto se da, los bomberos municipales pues hacen el traslado. Sin embargo, hace pocos minutos ya me han confirmado sobre el fallecimiento, lamentablemente, del menor Jefferson José Zuleta García de tan solo 15 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este sector o por qué posiblemente se registró este ataque armado? Se habla de que sería una venganza por el tema de un teléfono celular que días atrás aparentemente le habían robado a una de las víctimas hoy, pero no se ha establecido hasta el momento. Investigación criminal, Ministerio Público ya están en el punto para iniciar con las investigaciones de lo ocurrido. Esto provocó un cierre vehicular importante porque ahí sale en la tema de la 12 calle para incorporarse hacia el otro sector de la zona 11 capitalina. Imágenes captadas por mi compañero Fernando Hernández. Soy Samuel Orozco. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Muchas gracias por la información complicada, la circulación vial. Entonces, en este sector de la zona 12, más allá del hecho informativo, del cual, pues, trasladamos a ustedes los detalles de última hora. Gran susto se llevaron guajeros que trabajaban en un basurero clandestino que se ubica en la zona 25 capitalina, cuando entre la basura localizaron restos humanos. En este caso, tres personas fueron localizadas en un basurero clandestino, en Ruta Santa Lucía, Los Socotes. Grande fue la sorpresa de las personas que se dedican a recolectar material para reciclar cuando observaron ciertos bultos, ciertos costales, pero no se animaron a ver qué era lo que estaba adentro. Decidieron llamar a los bomberos y justamente fue el cuerpo de bomberos municipales los que llegaron hasta este lugar. Esta noche me acompaña José Bimborrayo, de los bomberos municipales. Así es, José, para informarte, bomberos municipales fuimos alertados al kilómetro 13.6, carretera Santa Lucía, Los Socotes, zona 25, donde indicaban que se encontraban personas posiblemente desmembradas dentro de unos costales. A la llegada de socorristas municipales se constata cuando se desciende dicho barranco, el cual es dificultoso porque es un basurero clandestino que se encuentra en ese lugar, el cual se rastrea el área y se localizan tres costales grandes con bolsas negras a su interior, donde se verifica y se encuentran extremidades de diferentes cuerpos, el cual se constata que son extremidades inferiores, el cual el Ministerio Público desciende con nosotros minutos después y da la autorización para extraer los cuerpos y llevarlos a la superficie. En este caso fue de esta manera, José Bimborrayo, que se logró determinar el sexo de las personas preliminarmente. Así es, preliminarmente se localizan seis extremidades inferiores de dichas personas, aparentemente dos masculinos y un femenino, pero ya es el Ministerio Público que se encarga de dar toda la información. ¿Cómo fue la labor en ese lugar, José Bimborrayo? ¿Estuvo lloviendo hoy en varios sectores de la ciudad capital y también podemos observar en las imágenes que es un terreno bastante complicado? Así es, se desciende el barranco de aproximadamente 35, 45 metros, el cual se hace la búsqueda entre toda la basura que se encuentra en dicho barranco, el cual se constata y se le habla al Ministerio Público para que ellos hagan presencia junto a la PNC a este lugar. Muy bien, gracias por el detalle de la información. Ahí tenemos en pantalla, amigo televidente, las imágenes que los socorristas nos hicieron llegar. En este caso ya el Ministerio Público procesó esa escena del crimen. Los restos han sido trasladados ya a la morgue del Inasif, en la zona 3 de la ciudad capital, en donde se va a establecer ya de manera fehaciente el sexo de estas tres personas y también las investigaciones para saber que fue lo que pasó, un crimen brutal y que es muy común según los analistas en seguridad en temas de venganza entre pandilleros. También fue localizado el cadáver de otro hombre en un callejón del asentamiento Unidos por la Paz en Villanueva. Con señales de violencia y envuelto en sábanas, fue localizado sin vida un hombre en el sector 5 del asentamiento Unidos por la Paz, zona 12 de Villanueva. Cerca del cuerpo se observaron rastros de sangre. Fuimos alertados al lote 230, sector 5 de Unidos por la Paz, zona 12 de Villanueva, donde vecinos informaban que se encontraba una persona posiblemente fallecida envuelta en sábanas. A la llegada de socorristas municipales, se constata que es una persona de sexo masculino fallecido, el cual esta persona presentaba señales de violencia en el área del rostro y cráneo. Según los socorristas, el cuerpo pudo ser llevado cargado por los asesinos, esto por las gotas de sangre que marcaban el camino hacia donde se encontraba. Dos menores de edad y una mujer resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la ruta al Pacífico. Un cabezal y un vehículo particular colisionaron en el kilómetro 15 ruta al Pacífico, jurisdicción de Villanueva. El aparatoso accidente dejó herida a María Victoria Dávila y a sus hijos de 7 y 9 años. La mujer fue trasladada hacia un centro asistencial en estado inconsciente, mientras que los menores presentaban posible trauma craneal, informaron los socorristas. El cual colisiona un cabezal color blanco, placas comerciales 141 BCK, conducido por el señor Gerson Campos, de 41 años de edad y leso, y el vehículo se da en marca Toyota color negro, placas particulares 099 DGN. Se encuentran tres personas en el interior del mismo, bomberos municipales hacen uso de equipo especial para poder extraer con vida a estas tres personas, siendo ella una persona de 42 años aproximadamente, con varios traumas en diferentes partes del cuerpo, y así dos menores trasladados de 7 y de 12 años a un centro asistencial privado de zona 10. Las personas heridas fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, sin embargo, los familiares solicitaron que fueran llevados hacia un centro asistencial privado. Mientras tanto, el piloto del cabezal identificado como Gerson Campos, de 41 años de edad, resultó ileso. En medio del caos vehicular, la tarde de este viernes hubo varios accidentes protagonizados por vehículos de transporte pesado. La lluvia habría sido la principal causa por la que un vehículo particular se estrelló de frente contra un tráiler. Esto ocurrió sobre el kilómetro 68 de la Ruta Nacional 14. Al lugar llegaron bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales de Jocotenango, Pastores y Ciudad Vieja, para atender la emergencia, pues se especulaba que el percance había sido de gran magnitud. Al llegar, los socorristas encontraron el vehículo particular completamente destruido y al cabezal del tráiler se le había desprendido el tren delantero, por lo que terminó empotrándose en un terreno baldío. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales que lamentar. El conductor del tráiler únicamente sufrió crisis nerviosa, mientras el conductor del automóvil particular sufrió trauma de cráneo y en estado consciente fue llevado al Hospital Nacional de la Antigua Guatemala. Otro accidente de tránsito ocurrió sobre el kilómetro 44 de la antigua carretera de Escuintla, en el denominado Muro de Piedra. Ahí, por causas ignoradas, el conductor de otro tráiler cargado con aluminio perdió el control y cayó a un barranco de al menos 100 metros de profundidad. Debido al fuerte impacto de la caída, el cabezal del pesado vehículo prendió en llamas de manera inmediata. Otros conductores que observaron lo ocurrido alertaron a los bomberos voluntarios. Minutos después, llegaron los elementos de las 60 y 14 compañías con cinco unidades y lograron sofocar el fuego. También lograron rescatar al conductor y a un guardia de seguridad que viajaba en el pesado vehículo y, con heridas de consideración, los trasladaron a un centro asistencial. Un tercer y último incidente se registró en el kilómetro 102 de la ruta al Atlántico. Un tráiler que trasladaba materia prima para piso cerámico se salió de la carretera y volcó dentro de un terreno baldío. El pesado automotor se dirigía a la capital del país. El conductor dijo a socorristas que atendieron la emergencia que lo resbaloso de la cinta asfáltica debido a la lluvia provocó que perdiera el control. Afortunadamente, no pasó de llevarse tremendo susto. El próximo día 17 de agosto en Casa Noj, en la ciudad de Quetzaltenango, iniciará el diplomado en periodismo y medios digitales impulsado por Mentec y la Universidad Regional de Guatemala. La inscripción está abierta y las personas interesadas en participar pueden comunicarse al teléfono 2410-3000 a las extensiones 11270 y 11431 o bien escribir un correo electrónico a técnicosydiplomados arroba canal3.com.gt. Vamos a la pausa. Chao, vemos. Eso con más noticias y prepárese y además no se sorprenda porque se espera lluvia para el día de las elecciones. El Departamento de Pronósticos de Incibú me dio a conocer que debido a las distintas ondas del este que han pasado por el territorio nacional, las precipitaciones continuarán. Las regiones más afectadas serán las que se ubican en el sur y occidente del país. Las lluvias también se harán presentes en la meseta central específicamente el día domingo cuando se desarrolle la segunda vuelta de las elecciones. Nosotros esperamos de que esta onda del este que pasó estos días esté dejando los remanentes de humedad durante el fin de semana y esto favorecería que sigamos teniendo lluvias en horas de la tarde y noche, lo bastante normal en esta época. Sin embargo, los mayores acumulados siempre se presentan en el área occidente, suroccidente y boca costa del país. El mejor tiempo para salir a votar sería principalmente en horas de la mañana, como es normal, ya que nosotros esperaríamos tener un ambiente bastante soleado y cálido durante el día. Y ya en horas de la tarde, aproximadamente desde el mediodía, podemos empezar a tener desarrollo de novosidad, principalmente en los sectores montañosos y lluvias en horas de la tarde y noche. También no descartamos la posibilidad de que en el área central, incluyendo en la ciudad capital, tengamos estas lluvias copiosas que serían un poco más localizadas, pero se podían presentar. Muy bien, es decir, se esperan lluvias para la tarde y noche, tanto en regiones del sur, occidente y la meseta central. Del lado norte, pues, ¿qué puede pasar, Jorge? En el área del Caribe también podemos llegar a tener algunas lluvias, sin embargo, serían ya a final de tarde y en horas de la noche. Y en el área del Petén la posibilidad es bastante baja. Sin embargo, no se descarta la posibilidad siempre en áreas montañosas donde se pueden presentar lloviznas o lluvias, principalmente al final de tarde y en horas de la noche, que es bastante normal debido a la humedad que tenemos en el ambiente. Jorge, en cuanto a precauciones, entiendo yo que esta semana, pues, ha llovido, pues, particularmente en las tardes, en las noches, ¿los suelos ya están saturados? Definitivamente, las precauciones en todos nuestros boletines siempre es de mantenerse informados del ente oficial que es Sinsibumba respecto a cualquier cambio de las condiciones del tiempo y debido a la saturación de los suelos bastante alta, seguimos teniendo lajares en la cadena volcánica, derrumbes, deslaves o problemas en la red vía del país. Siempre se prevé estas condiciones, por lo que recomendamos siempre mantener las precauciones debidas. Para la segunda vuelta electoral, se esperan algunas modificaciones en el control vehicular, sobre todo en alrededores de los centros de votación. La ampliación de parqueos en los alrededores de los centros electorales y el servicio de Transmetro gratuito serán acciones que se implementarán en la ciudad este domingo durante la segunda vuelta electoral. Ampliar algunas áreas para estacionamiento y por ejemplo ampliar algunas áreas que tenían prohibición pero que eran de uso para personas con otras capacidades en el tema de las personas de la tercera edad y las mujeres embarazadas. En términos generales, tenemos también Transmetro gratuito, el transporte municipal, el Transmetro estará prestando servicio en sus seis líneas. Operativos en el transporte colectivo se realizarán desde la mañana para evitar el incremento del pasaje en buses rojos. Para garantizar, uno, que haya transporte público, la otra que esté cobrando en la cantidad que está autorizada y una última, que eso ya entraría dentro del tema electoral, que no haya publicidad dentro de las autobuses ni fuera de partidos políticos y de candidatos y que eso sea denunciado al Ministerio Público o al Tribunal Supremo Electoral. Durante la primera vuelta electoral se recibieron denuncias por el cobro de pasaje con valor de hasta cinco quetzales por persona, lo que se busca prevenir este domingo. El presidente de CACIF se refirió al proceso electoral del próximo domingo. Nosotros hemos dicho que somos respetuosos del debido proceso. Los procesos y las instancias de justicia son independientes, pero esto no tiene que afectar el proceso electoral ni el día de las elecciones. Esto es un tema de justicia que si hay indicios y si se acometió un delito, pues tiene que seguirse los procesos legales y el debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia y presentación de pruebas. No tiene que afectar en lo absoluto que la gente vaya a votar y que el resultado del domingo refleje la voluntad del pueblo. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral suspendieron las elecciones en San Mateo y Xtatán, Huehuetenango, debido a la conflictividad del lugar. Según el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, la ley faculta al TSE para suspender las elecciones en determinados lugares del país en donde se registren conflictos. En el caso de San Mateo, Xtatán, Huehuetenango, no se llevará a cabo la segunda vuelta electoral por motivos de seguridad. Esto a raíz de los hechos violentos ocurridos durante la primera vuelta de elecciones. Recordemos que si en este caso no lo permiten las condiciones como efectivamente está sucediendo en este punto donde la conflictividad y la violencia están llegando a puntos más altos, no es seguro para la Junta Receptora de Votos, para la Junta Electoral Municipal, incluso para los mismos votantes el que se realice el proceso, por lo cual en este caso no se llevará a cabo en este municipio el 11 de agosto. En el lugar se encontraban 56 juntas receptoras de votos que representan el 0.26% de las 21.099 juntas en todo el país. La Junta Directiva del Congreso de la República recibió a un grupo de observadores internacionales que verificarán el balotaje del próximo domingo. El vicepresidente del Legislativo Felipe Alejos recibió a miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, quienes observarán los comicios de este domingo 11 de agosto. Es muy importante que existan observadores internacionales para que puedan dar certeza en este caso de lo que son las elecciones que se van a realizar el domingo, que haya certeza, que haya transparencia y que los guatemaltecos tengan la confianza de que el voto que ellos están emitiendo es un voto que va a sumar al candidato de la preferencia de ellos. Nosotros les hemos dado el agradecimiento aquí a los compañeros que nos acompañan, que vienen de diferentes partes del mundo, prácticamente de toda Latinoamérica. Yo creo que es un gran esfuerzo el que hacen. Muchos de ellos son jóvenes, pero sin embargo han estado ya en 13 diferentes países llevando a cabo este tipo de observaciones electorales. Tienen la experiencia. El representante de la red, el chileno Juan Carlos Vargas, explicó que se desplegarán en distintas partes del país para dar certeza del balotaje. Nosotros, como decía muy bien el vicepresidente, queremos dar certezas, ya sea de cosas positivas o lamentablemente negativas, y para eso se reciben denuncias a través de los observadores internacionales que van a estar desplegados en diferentes ciudades del país. Nosotros ya estamos acá, el equipo completo, para estar hasta principios de la próxima semana en diferentes actividades, instancias, reuniones con diferentes actores políticos y de la sociedad civil para ir analizando y escuchando también la voz de la ciudadanía en este proceso electoral. La dirección de voto en el extranjero explica quienes sí pueden votar en Estados Unidos por los gobernantes guatemaltecos. Los con nacionales que radican en Estados Unidos deben cumplir con algunos requisitos para poder ejercer el voto y elegir a nuestros gobernantes. A continuación, la directora del voto en el extranjero los explica. Para poder votar en el extranjero hay que estar en el padrón del extranjero, y los que figuran en ese padrón son todos aquellos con nacionales que se empadronaron con anterioridad y que tramitaron su DPI en alguno de los consulados de las cuatro ciudades, de Los Ángeles, de Houston, de Silver Spring o de Nueva York. O también todos aquellos que hayan realizado su proceso de empadronamiento, su proceso de actualización de datos a través de las herramientas tecnológicas que el Tribunal Supremo Electoral puso a disposición de todos nuestros con nacionales en el extranjero durante el periodo de empadronamiento. Al final de lo que ocurre en esta jornada en la zona 5 capitalina fue detenido un pandillero acusado de múltiples extorsiones. Al sujeto le apodan el Ploqui. Jeffrey James Morales y alias El Gordo o El Ploqui fue capturado por medio de allanamientos que realizaron elementos de la Policía Nacional Civil de la División Nipanda y personal del Ministerio Público. En la 31 avenida 18 calle Colonia El Esfuerzo zona 5 de la capital. Uniformados localizaron en el domicilio una escopeta hechiza con dos cartuchos calibre 12 y una granada de fragmentación. El marero señalado de varios asesinatos de comerciantes y pilotos así como de ordenar el cobro de extorsión. Estos callejones son los lugares en donde nuestros expertos de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas arriesgaron su vida para poder hacer el proceso de investigación de campo en este lugar y poder ubicar estos inmuebles en donde se ha tenido ya la captura de un objetivo de alto valor catalogado de esa manera por ser uno de los coordinadores de una de las clicas de la pandilla del barrio 18 en el tema de las extorsiones y el sicariato en el sector de la zona 5 capitalina. Se trata de Jeffrey James Morales alias El Gordo y o El Ploqui que es integrante de la clica Imperial Gangster de la pandilla del barrio 18. También tenemos la coordinación en este lugar de nuestros expertos de la División de Desactivación de Armas y Explosivos Didae ya que se ha incautado una granada de fragmentación tipo M26A1 en el interior de la residencia de este individuo ubicada aquí en la colonia El Esfuerzo en la zona 5 capitalina la cual pues ya ha sido neutralizada por nuestros expertos de Didae para poder ser transportada hacia otro lugar Son siete diligencias de allanamiento que se realizan en tema del combate a las extorsiones al transporte y también a diferentes comercios del sector de la zona 5 capitalina. Según investigadores aún quedan pendientes de ejecutar cuatro órdenes de captura de pandilleros de la misma clica involucrados en el cobro de la extorsión. El Ministerio Público desmanteló una radio ilegal que utilizaba una frecuencia en FM para lucrar ilícitamente. La Fiscalía de Delitos Cometidos por el uso ilegal de las frecuencias radioeléctricas del Ministerio Público allanó en Santa Lucía Cotzumalhuapa escuintla una vivienda desde donde se transmitía ilícitamente programas radiofónicos. La orden fue emitida por el juzgado primero de instancia penal de ese departamento. Se encontró funcionando de forma ilegal por no tener el título de usufructo el cual expide la superintendencia de telecomunicaciones directamente en la frecuencia 103.5 en frecuencia modulada. Así también se tuvo la detención del señor José Antonio Polanco Cotzal quien era quien tomaba la frecuencia 103.5 que como sabemos es propiedad del estado de Guatemala. Así también hemos estado se decomisó evidencia consistente en excitadores amplificadores y documentos varios los cuales nos van a servir para seguir con la investigación y dar con los autores de este ilícito. El fiscal advierte que sólo la tenencia de equipo especializado de radios por una persona no autorizada constituye delito. Las frecuencias funcionan con estos aparatos que son idóneos exclusivamente sirven solamente para la utilización y la toma de la frecuencia radioeléctrica y no son permitidos la simple tenencia en ningún inmueble si no lo ha dado asil a conocer la dirección de radio y televisión nacional. El fiscal a cargo Rudy Santos informó que en Xuchitepeques en San Juan Bautista y Pueblo Nuevo Viñas también se realizaron dos allanamientos que resultaron en dos capturas y decomiso de equipo. La oficina de turismo de Puerto Vallarta México va a conocer diversos proyectos que buscan la atracción del turismo guatemalteco. De enero a mayo de este año 50 mil 684 turistas guatemaltecos visitaron Puerto Vallarta México. Es por ello que gracias a la conectividad aérea existente se busca elevar la atracción turística. Tenemos yo tengo ya cinco años trabajando en la región de Centroamérica y el Caribe ha sido un proyecto personal aparte Puerto Vallarta siempre ha sido un destino amigo conmigo en particular y lo promuevo porque es un destino como te digo personalmente me encanta y Guatemala Costa Rica Panamá son destinos que han crecido muchísimo hacia el destino y bueno aprovechando un poco más este crecimiento viendo las oportunidades tenemos aquí mayoristas de Guatemala que están interesados en promover el destino y bueno buscar la manera de incrementar siempre. Bueno es nuestra primera vez que venimos a Guatemala estamos muy emocionados porque es un mercado que ha venido creciendo que bueno al guatemalteco le encanta visitar México y han ido al Caribe mexicano repetidas ocasiones hasta cinco veces entonces el mensaje que venimos a transmitir a los guatemaltecos es de que sigan visitando México Puerto Vallarta es el segundo corredor turístico más importante del país después del Caribe mexicano entonces que sepan que cuando visitan México bueno ya lo saben que tienen hospitalidad hotelidad de alto nivel experiencias gastronomía muchos vínculos culturales como la telenovela la música que nos hacen muy próximos Puerto Vallarta es uno de los destinos de playa más importantes en México y reúne una serie de atractivos naturales culturales gastronómicos e históricos para guatemaltecos que sus periodos de vacación son fechas en nuestro destino que no son de temporada alta entonces pueden disfrutar precios muy competitivos adicional que somos el destino que tienen ese sabor y esa esencia de México lo cual habla mucho festejo que pueden venir a próximamente tenemos el tema del día del charro que tenemos un desfile de charros por el centro de la ciudad las fiestas patrias también de 15 y 16 de septiembre tenemos el día de los muertos que tenemos un gran festival y que pueden vivir como coco la caricatura toma vida en nuestro cementerio hay tours gratuitos por el cementerio para que nuestros visitantes conozcan pues un poquito más de esta tradición que es muy bonita y que es realmente para honrar y recordarnos nuestros seres que se han ido a la otra vida pero recordarles que siguen con nosotros como bien lo explica la caricatura y también el fervor guadalupano nuestra iglesia la única de una torre coronada y está honrada la Virgen de Guadalupe que es otro vínculo con nuestros hermanos guatemaltecos en 2018 1739 con nacionales viajaron por vía aérea lo que demuestra la facilidad de conectividad aérea con Puerto Vallada una mujer lucha sola contra el cáncer y aunque ha intentado todo ha logrado muy poco Luis y lo que necesita ahora es la ayuda de los guatemaltecos de buen corazón conozcamos su historia pues yo padezco de cáncer de estómago de cáncer de colon de estómago y como se llama en la pierna tengo en el hueso de la pierna en el 2013 le detectaron cáncer y en esa ocasión pudo vencerlo pero volvió a recaer y esta vez su salud se ha deteriorado día a día tengo mucho sangrado tengo demasiado sangrado y a mi me afecta mucho cuando sangro porque no puede me debilito y no puedo ir a trabajar una bolsa plástica una bolsa plástica que no puedo hay unas bolsas especiales que tengo que ponerme pero no las voy a comprar y en estos momentos usted continúa así sí bastante estoy sangrando bastante aunque necesita medicamentos no cuenta con los recursos económicos para tener un tratamiento adecuado me necesito lírica medicamento y las quimioterapias también para ir al incano para ir a que me hagan el tratamiento o sea yo necesito eso las personas que me puedan ayudar que Dios les va a multiplicar algunos vecinos ayudan a doña Gladys con comida y son testigos de su dolor he visto cuando ella se ha puesto gravísima cuando los bomberos la han llevado al centro salud en el centro salud pues le han puesto inyecciones y gracias a Dios pues ha sobresalido ella pero sí he visto las necesidades de ella doña Gladys necesita medicina tela o ropa para seguir vendiendo y si usted puede ayudar comuníquese al 41 11 23 38 o bien puede realizar un depósito a la cuenta de ahorro de banco industrial 035 30 98 038 hoy de nuevo queremos apelar a su buen corazón y solicitar su ayuda por si en sus posibilidades está ayudar a doña Gladys que tanto lo necesita con imágenes de Werner Álvarez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velásquez la tasa de desnutrición crónica del país es alta ante esta problemática Anini lanzó el proyecto territorio libre de desnutrición para ayudar a contrarrestar buscando el apoyo del estado y de particulares Anini señala que se puede luchar contra la desnutrición crónica en Guatemala refiriendo que el país está en la primera posición de este mal a nivel de Latinoamérica nosotros consideramos que a veces pensar como la agenda 2030 dice habla del mundo y pensar que yo voy a comportar el mundo es mentira y solo si lo hacemos más chiquito pensar que yo voy a hacerlo por Guatemala es toda Guatemala cuando es como que siempre uno dice es para el estado no en este caso va a ser muy sencillo nos vamos a preocupar de un territorio un territorio y en ese vamos a trabajar hasta que lo declaremos libre de desnutrición crónica uno de los pasos que se pueden tomar para ayudar a salvar vidas por desnutrición crónica es establecer estado de calamidad según refieren la forma más rápida es la forma más rápida de hacerlo pero hay que hacerlo con transparencia con honradez cuidando nos dimos cuenta en la conferencia de prensa los datos de la UNICEF son cinco pasos para hacerlo y todos son baratos el costo de esto no es alto uno de ellos es la materna que costo tiene la manía que prácticamente tiene otra situación especial o sea lo que si necesitamos es lo que es difícil y por eso es que es necesario que se declare ese estado de calamidad es el tiempo porque mientras usted y yo estamos pensando seguro uno se está muriendo ahorita para realizar el proyecto gularte señala que es importante trabajar en conjunto con las municipalidades y buscan ir de lugar en lugar hasta estar libres de desnutrición crónica y con ello pasar a otro pues todos durante 33 años se han dedicado a los niños con discapacidad intelectual llegó el momento de darnos de dar este paso a lo que es la desnutrición porque Guatemala está en el primer lugar está en el primer lugar de toda Latinoamérica y estamos en el sexto puesto a nivel mundial o sea cerquístima de África y por eso es que nosotros decimos ya no hay que ir a África África está en Guatemala y aquí tenemos todo lo que tenemos que hacer Hoy 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la Fiscalía General del Ministerio Público aprovechó para informar sobre la creación de una nueva entidad una fiscalía para este sector poblacional guatemalteco Es importante la atención integral y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas indicó la Fiscal Consuelo Porras durante la conmemoración del 25 aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas además anunció que durante su gestión se creará una Fiscalía Especial de Pueblos Indígenas que he girado instrucciones para la creación de una fiscalía de pueblos indígenas que si Dios nos permite tal vez antes de finalizar el año tendrá a su disposición los pueblos indígenas una fiscalía para la atención de todos los requerimientos un Estado más incluyente abierto rural y diverso agrega a nuestra sociedad más posibilidades de desarrollo Además el Secretario de Pueblos Indígenas del Ministerio Público aprovechó la conmemoración para manifestar la preocupación por la extinción de idiomas mayas En este marco de celebración del 9 de agosto y también que las Naciones Unidas se estableció este año como declaró como el año de la lengua materna en donde la gran mayoría de los idiomas están en peligro los idiomas indígenas están en extinción De hecho informaciones que se han divulgado hablan de que cada dos semanas muere un idioma indígena poniendo en riesgo la cultura y los sistemas de conocimiento que ellos pueblos aportan al mundo Es por ello que en este día internacional se pretende sensibilizar sobre la preocupante pérdida de estos idiomas y la gran necesidad de preservarlas revitalizarlas y promoverlas a nivel nacional e internacional Guatemala está conformada por tres pueblos indígenas Maya Xinka y Garífuna además del grupo de la población ladina Dalia Soberanis hizo historia en el patinaje guatemalteco se convirtió en la primera atleta en conseguir un metal en los Juegos Panamericanos esto lo logró en la prueba de los 300 metros contra reloj que se disputó en el patinódromo de la Costa Verde del distrito de San Miguel Soberanis se quedó con la medalla de bronce delante de ella se colocaron la chilena María Moyá quien se llevó la medalla de oro y por su parte la colombiana Janey Pájaro consiguió la medalla de plata Soberanis volverá a la acción sobre el patinódromo este sábado en la prueba de 500 metros femenino se jugó el encuentro de vuelta entre comunicaciones y el maratón en la liga con Cacaf el partido de ida había terminado con marcador de 2 a 1 a favor del conjunto Albo en el juego de vuelta se mantuvo el 0 por 0 hasta el minuto 80 cuando Arboleda puso en ventaja al conjunto Catracho pero a un minuto del final el Sheka Hernández consiguió este golazo para empatar el encuentro y así darle el pase a comunicaciones a los octavos de final donde enfrentará a Huastatoya El conjunto Escarlatas impuso 1 por 0 a los Toros Rojos de Malacateco el único tanto del partido lo consiguió Frank de León al minuto 38 con este remate de larga distancia en el segundo tiempo el árbitro Brian López finalizó el partido al minuto 87 debido a una intensa lluvia con esto Municipal sumó su segunda victoria en tres partidos en este torneo Apertura 2019 Y nos despedimos con una buena noticia pero antes también con una felicitación hacia nuestro director porque hoy de verdad está de cumpleaños y de verdad de manteles largos y nosotros pues obviamente le tenemos mucho cariño y muy importante para esta emisión nocturna A nombre de todo el personal que ya le ha celebrado y nosotros nos unimos también a esta celebración pues muchas felicidades Bayron que Dios te bendiga y pues que sean muchos más ¿verdad? Feliz cumpleaños al jefecito pero bueno debemos concluir también con otra noticia Sí, vamos a dejarles María René precisamente el hashtag con el que pueden ustedes interactuar con la transmisión ininterrumpida de Noticiete que empieza el domingo a las seis de la mañana así que pues desde ya pueden usar las redes sociales y pues ser parte activa de la transmisión y de lo que iremos presentando a toda la ciudad Nuestro hashtag es voto 2019 así que por favor lo invitamos a que esté con nosotros estamos preparados con gráficas una cobertura a nivel nacional con un equipo desplegado en tantos departamentos en todos los departamentos de hecho así que desde las seis de la mañana lo esperamos en diferentes turnos y luego entramos ya de lleno aproximadamente a las siete de la tarde hasta el cierre hasta que conozcamos quién será nuestro próximo presidente Cobertura total de Noticiete hashtag voto 2019 y bueno les dejamos de Noticiete Gracias por ver el video.